En Venezuela a esta hora vamos a realizar un contacto desde el Consejo de Ministros en San Carlos, Estado Cogé, donde se instalará a esta hora el órgano de dirección nacional para la defensa íntegra. A esta hora interviene el ministro Padrino López, lo escuchamos. Creo que es la primera vez que se siente un Consejo de Ministros a tratar asuntos de la defensa nacional. Y eso es un paso supremamente importante, supremamente importante, porque este órgano que está aquí sentado, que es parte del Consejo, del Comité Nacional para la Defensa Integral de la Nación, tal como lo establece la Ley de Seguridad de la Nación, este es un órgano ejecutivo, es un comité ejecutivo de acciones que el mismo Comandante en Jefe y Presidente de la República como conductor de la guerra, no nos gusta el término, pero ese es el concepto que nosotros estudiamos desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el fenómeno que nosotros estudiamos, pudiésemos decir también la defensa nacional, pero el concepto de la guerra y el Jefe de Estado como conductor político-militar del conflicto y de la defensa de la nación, bueno, es un órgano directivo que emplea todo el potencial nacional, lo hace poder nacional para ponerlo al servicio de la lucha armada. Por eso es que yo digo que es tremenda decisión y aplaudo la decisión del Presidente de la República y Comandante en Jefe de convocar este Consejo de Ministros. Repito, es la primera vez que yo lo veo y es un grandísimo avance, un grandísimo avance. Porque el asunto de la defensa nacional, como se veía antes y como se empeñan todavía ciertos sectores de la política nacional, de ver la defensa nacional solamente en manos de los militares, es un concepto sumamente anacrónico, completamente perdido en la perspectiva actual que vive el mundo. Es así como muchos sectores nos quieren ver todavía, pues, los sectores más conservadores, aquellos que critican a la Fuerza Armada porque participan en la gran misión abastecimiento soberano, o aquellos que ponen en tela de juicio la eficiencia de la Fuerza Armada en temas del desarrollo nacional, aquellos que ponen en tela de juicio la existencia y el concepto filosófico de la unión cívico-militar. Por eso es que es muy importante este paso que hemos dado, muy importante. No importa el tiempo que estemos, pero ya sentarnos aquí a discutir algunos conceptos de la misma doctrina que el comandante Hugo Chávez nos dejó, como decía nuestro comandante en jefe hace algunas horas, con su puño y letra, concebido filosóficamente desde su pensar histórico, individual, como patriótico, como soldado y como político de esta era revolucionaria, bueno, es sumamente importante, pues, que este paso que estamos dando nosotros tomemos conciencia de ellos. Y esto obedece o tiene su origen en la misma Constitución. Nosotros hemos creado una legislación que sin querer, quizás muchos, no nos hayamos persuadido de que la defensa es integral. La defensa es integral. Y comenzamos por la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo número 4 varios principios. Corresponsabilidad, concurrencia, cooperación, integridad territorial, bueno, que es lo que nos tiene aquí, pues. Pero también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene en su artículo 130 uno de los más importantes que es el deber, escúchese bien, el deber de todo ciudadano, toda ciudadana venezolana de defender la patria y honrar su acervo histórico, su patrimonio cultural. Es un deber. Y está consagrado en el artículo 130 de nuestra Constitución. Y después nos vamos al artículo 322, que habla de la seguridad de la Nación. Y que esta misma está sustentada en el desarrollo nacional. Y que esa seguridad de la Nación es competencia del Estado. Y nosotros somos un órgano del Estado, el Ejecutivo Nacional. Es competencia del Estado, pero su defensa le corresponde a todos los venezolanos, venezolanas, privados, públicos, personas jurídicas, naturales, extranjeros incluso, que habiten esta tierra de gracia, están llamados a defender la patria. Fíjense ustedes la magnitud y cómo nos abrió la Constitución Bolivariana el camino para este concepto de la defensa integral. Y, bueno, también el artículo 326, que habla de la corresponsabilidad, un principio de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Y la sociedad. Entonces, desde la misma Constitución, nosotros podemos comenzar a configurar un cuerpo legal sobre la cual nosotros hemos comenzado a redactar nuestra propia doctrina bolivariana. Hacer nuestra propia doctrina de defensa. Fíjense, la ley orgánica también de seguridad de la Nación habla de la defensa integral. La Constitución abre las puertas con sus conceptos, pero la ley de seguridad de la Nación habla del concepto exacto, preciso, de la defensa integral. Que son todos los métodos, las acciones, los procedimientos, cualquiera sea su naturaleza e intensidad, que el Estado organiza para, bueno, contrarrestar cualquier agresión en el campo de la lucha armada o la lucha no armada. Escúchese bien lo que estoy diciendo. En el campo de la lucha armada y en el campo de la lucha no armada. Para salvaguardar, bueno, los intereses que están consagrados en esa Constitución. La libertad, la independencia, la soberanía, la integridad territorial, nuestra autodeterminación como pueblo, todos esos principios que están allí consagrados. Pero si nos vamos más abajo, profesor Aristóbulo y todos los que han trabajado con las leyes sociales y todos los constituyentistas que están aquí sentados, en la ley de comunas, por ejemplo, habla de los comités de gestión de defensa y seguridad integral. Fíjense, fíjense por el nivel que vamos. Nacional, regional, comunal y abajo en la ley de consejos comunales también habla de los comités de seguridad y defensa integral. Es decir, todo el plato jurídico está servido para nosotros construir, hacer y operacionalizar la defensa de la patria. O sea, que leyes tenemos, un cuerpo jurídico tenemos, no estamos haciendo nada al lado de los cabellos, ni es una puntada de alguien aquí, sino es algo que está basado precisamente en un cuerpo jurídico, comenzando por nuestra Constitución. Y si vamos más abajo, en cuanto al plan ley de la patria, en el objetivo número uno, el objetivo histórico número uno, que es defender, expandir la independencia como uno de los logros mucho más importantes que hemos reconquistado en estos 200 años, también está, también está. Está recogido no solamente en el primer objetivo histórico, sino también en el tercer objetivo histórico. Y en el primer objetivo histórico nos habla, ¿verdad?, de algo sumamente importante, que es fortalecer la conciencia y la organización sectorial y territorial de nuestro pueblo. Voy a repetir. Fortalecer la conciencia y la organización sectorial y territorial de nuestro pueblo para la defensa integral de la patria. O sea, ha habido una coherencia... constructiva, ¿verdad?, hilvanada desde el punto de vista jurídico, desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hasta el plan Ley de la Patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Y también nos dice ese objetivo, entre los objetivos estratégicos que establece el plan de la patria, que debemos nosotros preparar el país para la defensa integral de la nación integrando los esfuerzos del poder público, el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, cuando vemos y hacemos una radiografía jurídica, yo creo que, bueno, algo más exacto, más conciso, más preciso, más hilvanado, más constructivo para atender los asuntos de la defensa de la patria, bueno, no podemos conseguir en ningún otro país. Y creo, creo, sin temor a equivocarme, que puedo aseverarlo con toda la responsabilidad. Así pues que tenemos suficiente legislación, base jurídica, para nosotros construir nuestro propio modelo de defensa integral de la nación. Bueno, ahora, este ejercicio, como todo ejercicio, como decía allí la lámina inicial, no es un ejercicio militar atendiendo precisamente a esto que está escrito aquí. Que es lo que normalmente nos viene a la mente cuando decimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio para la defensa. Bueno, lo que tenemos aquí en la mente es a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero hay un protagonista superior a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también es pueblo uniformado, que es el mismo pueblo organizado para la defensa. Ese es el protagonista mayor, de mayor relieve, que tiene la defensa de la patria hoy en día. Y está alineado con el concepto, con el plan de la patria, está alineado con las ideas que acaba de nombrar el vicepresidente ejecutivo en este momento, repitiendo los conceptos del comandante en jefe y presidente de la República hace unas horas. El pueblo, el pueblo, el protagonismo del pueblo. Hasta para la defensa nacional, el pueblo es protagonista en revolución. Así pues que, yo creo que, teniendo esto como base, este próximo ejercicio que hemos venido perfeccionando, yo creo que la revolución bolivariana ha hecho más ejercicios en los últimos años, tanto militares como de unión cívico-militar, bueno, con tanta intensidad que pudiésemos nosotros, los que estamos aquí, los compañeros del alto mando militar, que tienen tantos años de servicio como tengo yo al frente de nuestras funciones militares, nunca jamás habíamos tenido tanta preparación, tanto equipamiento, tanta conciencia, tanto profesionalismo para asumir las tareas de defensa. Este ejercicio, repito, viene a ser la perfección o la orientación de perfeccionamiento de lo que ya hemos realizado. aquí son testigos varios de los gobernadores, ministros, que han ejercido cargos de gobernadores y alcaldes de cómo hemos nosotros iniciado los ejercicios de independencia, donde hemos comenzado a incorporar al pueblo, a los gobernadores, a los alcaldes en cada uno de los niveles, a los gobernadores, alcaldes, junto al pueblo organizado en los comités, en lo que nosotros hemos llamado los órganos de dirección para la defensa integral. Y creo y estoy seguro que cada vez que hacemos un ejercicio de eso, el pueblo no se quiere retirar a sus casas después de hacerlo, porque se quiere quedar pegado allí junto al mapa, junto a la situación, a la situación hipotética que estamos estudiando, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, hemos despertado una verdadera pasión en el pueblo por los asuntos de defensa. No sé si ustedes se dan cuenta cuando nosotros venimos entrando aquí a San Carlos y Calada, están los hombres y mujeres de la milicia bolivariana. En todas sus edades, en todas sus edades, es algo precisamente de la cual sectores racistas de la sociedad venezolana se enfocan y se empeñan en criticar. Y no saben la grandeza, primero la grandeza de alma que tiene cada hombre de eso, cada mujer de ellos, en participar en la defensa nacional voluntariamente, porque ninguno de ellos está aquí obligado. y entender también el carácter estratégico que tiene la milicia bolivariana. Entonces, es importante, bueno, todo esto porque todo ejercicio desde el punto de vista militar tiene, bueno, sus objetivos, pues. Uno de los objetivos de carácter militar que nosotros tenemos para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es revisar todas las tablas de organización y equipo, es decir, de equipamiento, de personal, de asignación de medios, revisarlo. Si algo nutre la doctrina propia nuestra bolivariana es que cada vez que hacemos un ejercicio está sucedido por un ejercicio de crítica amplia que nos permite a nosotros reconocer las imperfecciones, los errores cometidos, las mejoras, las fortalezas que tenemos, así como también las debilidades. Es decir, este ejercicio tiene ese propósito, ese propósito, revisar el estado del material de guerra, de nuestro apresto operacional, de la moral, del liderazgo que existe en todos los niveles de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también nos permite a nosotros puntualizar y actualizar todos los planes de campaña que hemos diseñado en el Comando Estratégico Operacional dada la amenaza que tenemos frente a polos imperiales, frente a polos imperiales. Ese es el propósito de este ejercicio y además de eso, bueno, como ya lo hemos mencionado, generar mayor conciencia, mayor conciencia en el pueblo porque ya ustedes van a ver que el asunto de la defensa, el asunto de la guerra no es un fenómeno cualquiera, es un fenómeno que requiere de mucha ciencia, que requiere de mucho arte, que requiere de mucho liderazgo y que requiere de mucha potencial de poder nacional. El asunto de la guerra, como decía Sun Tzu, es un asunto de vida o muerte, de supervivencia del Estado y hay que verlo con mucha severidad, con mucha claridad en todas las instancias de gobierno. Entonces, yo quiero que dadas ya los objetivos, los objetivos de este ejercicio que repito, desde el punto de vista militar pasa por la revisión de la presto operacional de nuestra Fuerza Armada, sus hombres, sus equipos, la moral, etcétera, revisar el empleo de todas las fuerzas de acción especial que hemos comenzado a repotenciar por instrucciones del Presidente de la República, revisar los métodos de combate, de lucha, tanto regular como irregular, el método regular e irregular, revisar los planes de movilidad, de contramovilidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acondicionamiento del terreno de los ingenieros de combate, revisar todos los procedimientos para poner en completo apresto operacional la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el despliegue estratégico de sus medios, revisar el sistema de apoyo logístico territorial para lo cual he dado instrucciones al Comando Logístico Operacional que revisemos en profundidad este instrumento que ha creado el Presidente de la República que se llaman los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Es tremendo instrumento que complementa el sistema de apoyo logístico territorial porque el concepto que nosotros manejamos aquí de la guerra es el concepto de la guerra popular prolongada. Es decir, si aquí llegase el momento en que cualquier agresión militar que es la más peligrosa de todas, la agresión militar contra Venezuela y se llega a ocupar a Venezuela militarmente por una potencia extranjera, el concepto que nosotros asumiríamos para lograr la victoria es el concepto de la guerra popular prolongada, es decir, todos, todos, con todo el potencial interno, natural, material, humano y para eso pues necesitamos generar todos los días, todos los días mayor conciencia, mayor conciencia, mayor preparación, mayor organización y por eso es que estamos haciendo este ejercicio. Otro objetivo que tiene este ejercicio es precisamente perfeccionar lo que ya hemos venido trabajando, los órganos de dirección para la defensa integral. Este sería parte del órgano de defensa integral nacional dirigido por el señor presidente de la república y comandante en jefe de la fuerza armada que va a manejar la lucha armada para que la fuerza armada pueda conquistar, obtener los objetivos militares y en consecuencia los objetivos políticos y también va a conducir todos los elementos de la lucha no armada ¿verdad? establecidos a través de todo el poder público nacional. Sí, porque yo antes de continuar con mi exposición y para meternos más o menos en contexto de la situación hipotética que estamos hemos concebido para este ejercicio yo le quiero dar la palabra al director conjunto de inteligencia del comando estratégico operacional para que brevemente nos exponga aquí las amenazas que tienen su asidero en amenazas reales amenazas reales y bueno una situación general una situación particular y sobre esa base nosotros hemos comenzado a planificar a preparar a desplegar y el pueblo se ha comenzado a sumar desde el punto de vista organizativo desde el punto de vista de los órganos de dirección para la defensa integral para enfrentar esta agresión así pues que yo quiero darle la palabra al general barrio quintero director conjunto de inteligencia del comando estratégico operacional adelante compañero nos trasladamos a coge continúa el consejo de ministros escuchemos palabras del ministro del poder popular para la defensa de baladimir padrino lópez extraordinaria de una situación ordinaria a una situación extraordinaria esto quiere decir que todo el país pasa de tiempo de paz a tiempo de guerra y toda la estructura económica financiera del estado tiene que pasar a tiempo de guerra a tiempo de guerra entonces es importante que nosotros veamos y nos ubiquemos en la temporalidad y como visualizamos nosotros la escalada y el desarrollo y el surgimiento del conflicto si todo esto se cumple y el estado venezolano hace lo que tiene que hacer para evitar el conflicto que es lo que estamos haciendo nosotros porque la guerra se gana es en este periodo y aquí en tiempos de paz todo lo que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo tributa evitar que la guerra se dé pero si la guerra es inminente o el conflicto es inminente entonces bueno nos tocará enfrentar la fuerza armada a través de una operación estratégica y dependiendo de la naturaleza y la intensidad la naturaleza y la intensidad del conflicto tendremos entonces que poner en práctica una operación estratégica que está diseñada en los planes de campaña tenemos palabras del general padrino López ministro para la defensa está en desarrollo esta actividad este consejo de ministro